Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uluga Regens, bienvenidos a este Ekeaster especial de Neo3DS, el cual solo estaba en las consolas japonesas, pero a día de hoy con la actualización 9.6.0.24, la han metido en las consolas accidentales, hace poco lo probé y digo que es raro que, porque iba a ser vídeo y me apetecía hacerlo, y digo que es raro que no salga, y por lo visto es que los accidentes no estaban puestas, inventados por colegas Lufin, que se le han añadido a este firmware, al fin, no sé por qué se le habían quitado, y nada, vamos a probarlo, prácticamente entrando en el navegador, vale, el navegador de la consola, y así con la musiquita del Mario Kart, tenemos que hacerlo aquí arriba, aquí arriba, voy a enfocar un poco aquí que veáis lo que sale, mira, bueno, no porque sale ahora un menú diferente, le vamos a dar, mira, ea, habéis visto que ha cambiado, ¿no?, estas Excel, y ahora pues elegimos lo que queramos, por ejemplo, vamos a elegir con Google, ea, mira, 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 ay, 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 ea, es un pego el minijuego, pero está muy chulo, yo este juego lo jugué en la Master System y todo, eh, mis tiempos mozos, ea, ya se me ha caído, ya está terminado, bueno, ¿qué queréis otra vez jugar?, pues vamos a darle a la, con el de abajo, mira, el de abajo este de aquí lo que tengo es para cargar fotografías en Twitter, de las que guardemos en el juego, como con Animal Crossing que se guardaba, mira, ti, 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 ahí está, este final no hace falta, pero vamos, mira, a ver, está aquí ahora con lo de Nintendo, ole, eh, que graciocillo está esto, está muy bien, eh, una cosa muy curiosa que estos estadios siempre me gustan, que habrá gente, estos brotes, pero bueno, si algún día te aburres, hay que hacer unas partidas, por lo menos, mira, las cosas, como digo siempre, las cosas cuando están hechas con amor y tal, siempre se notan, eh, estas cosas siempre me gustan, descubrir cosas nuevas, siempre hay algo nuevo que aprendes, eh, este juego era mi tiempo y todo, eh, bueno, pues nada más, con esto me despido, y aligerando que es gerundio, si os ha gustado, ya sabéis, likear, comentar y suscribiros, suscríbete, dale a like, compártelo, si también comentas con pasión te contestaré, a la de una, a la de dos y a la de tres,